Si los rumberos me llaman Le digo que sí Y si la rumba está buena Yo me voy a divertir Y si la rumba está buena Yo me voy a divertir Escucha la tumba El quinto llamando Escucha la tumba El quinto llamando Y un coro que va cantando Esta rumba buena Que dice así Esta rumba buena Que dice así Ven, ven Y baila mi rumba Hoy la tumba No es como ayer Hoy tiene morumba Ven, ven Y baila mi rumba Ay, vení, 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 vení Que yo muero Oye la tumba Ven, vení, vení, y baila mi rumba Tus sanzoneros del tiempo España Baila mi rumba caramba Ven, vení, vení, y baila mi rumba ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Y baila mi rumba Sonerito de ahora Báilame rumba, caramba Ven, ven Y baila mi rumba